Esto puede parecer ahora un constructo teórico, pero es que si uno proyecta el desarrollo de estos algoritmos en el tiempo, uno podría pensar seriamente en la amenaza de que el algoritmo termine reemplazando a los seres humanos en la toma de decisiones. Ese tema lo tocamos con Roberto, el tema del dataísmo, el tema de toda esa información, que se vuelven algoritmos y que finalmente son los que van a tomar las decisiones. Las personas no van a tomar las decisiones. Roberto, tenías una teoría muy importante. Robert, mi querido Álvaro, Roberto es el tocayo. Sí, precisamente, incluso yo quería, hay muchas personas que se ponen a analizar sobre todo, y muchos expertos, todo ese devenir de las tecnologías emergentes, y llegan incluso, como lo señalaba Álvaro, a observar que hemos configurado, o al menos la sociedad moderna ha tratado de configurar como una especie, entre comillas, de nueva religión, que es el dataísmo. O sea, hoy todo gira alrededor prácticamente de los datos. Yo quisiera, como experto desde la perspectiva crítica y conservadora que hace, de esa mirada de la tecnología, cuáles son realmente las ventajas, pero también las desventajas, de que el contexto económico, empresarial, de hoy en día, llegue casi que a visualizar y a hablar, incluso, y a señalar una frase, y es que los datos son hoy el principal activo de las organizaciones. Yo, al menos, soy un convencido de que, al igual que usted lo señalaba, que la tecnología es una herramienta, pero pareciera ser hoy casi que L central de un contexto, y está haciendo que olvidemos muchos de los aspectos y los factores humanos que hay alrededor de las empresas. Entonces, de forma muy concreta, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de que hoy uno de los principales activos del mundo empresarial giren alrededor de los datos y su interpretación? Bueno, eso es un tema clave. Creo que es importante establecer este principio. La tecnología es fantástica siempre y cuando funcione como un complemento del ser humano y no un sustituto. Ese es un concepto clave, una definición clave. El problema que yo veo es que, en el afán de maximizar utilidades y rentas, los empresarios lo que pueden terminar haciendo es, en este proceso de automatización y digitalización, en búsqueda de una mayor eficiencia, una mayor búsqueda de productividad, mayor rentabilidad, es que terminen deshumanizando a sus empresas. Y finalmente, una empresa sin un componente humano, ¿qué viene a hacer? O sea, ¿a quiénes sirves? ¿Con qué propósito lo haces? O sea, la empresa debe trascender ese sentido de criterio de rentabilidad. Y no quiero venir con un discurso acá anti-empresarial, todo lo contrario. Yo creo en la virtud de la empresa, en la potencia de la empresa, en la generación de empleo y riqueza de parte de la empresa. Eso que quede absolutamente claro. Pero también creo que, en aras de esta mayor productividad y rentabilidad, las empresas están perdiendo ese componente, que es el principal capital que puede tener una empresa, que es su gente. Y no me gusta utilizar el concepto de recurso humano, porque los seres humanos no somos recursos, somos mucho más que eso. Entonces, ahí veo un problema. ¡Gracias! ¡Gracias!